Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Maipú salió a la calle a festejar el bicentenario de nuestra independencia a lo grande. Se realizó en la Plaza San Martín un inolvidable desfile, donde convivieron la tradición de nuestras raíces y el progreso que nos desafía a crear un futuro mejor para todos los maipuenses. El encuentro representó una cabal muestra del granito de arena que cada sector aporta a la identidad de nuestro pueblo. Estamos con el Intendente Municipal Matías Rapalini. Han finalizado la semana de festejos del bicentenario, un montón de actividades. ¿Cuál es el balance? La verdad que muy contento de todo lo que ha sucedido este fin de semana. Desde el Tedeum, después del acto en la Plaza Belgrano, después vinimos al Palacio Municipal, donde destapamos una placa haciendo como relación a los 200 años de la independencia. Y de ahí nos mudamos a lo que es la Biblioteca Juan Lizondo, donde también destapamos una placa haciendo como relación a los 50 años de la institución. Después a las 3 de la tarde empezaron todo lo que es los desfiles, donde estuvieron acompañando todas las instituciones de Maipú, los colegios, y obviamente se hizo la presentación de las unidades que adquirió el municipio para llevar al desarrollo en sus actividades. Se compraron 3 camionetas, 2 de ellas 4x4, una que es para la localidad de Santo Domingo, es una localidad que tenemos 25 kilómetros de tierra. Otra camioneta para lo que es toda la parte de Vial, que también necesitábamos el subsecretario que tenía que recorrer los caminos y siempre de 2x3 teníamos problemas de que no podía andar porque no tenía 4x4. Y otra camioneta para servicios públicos, que es la que coordina todo lo que es la parte de espacios verdes, servicio de recolección de basura, el barrio de las calles. Bueno, necesitamos tener una movilidad también para poder viajar a los distintos lugares. Se adquirió una chipiadora. La chipiadora es una máquina que lo que hace es que te reduce la rama como si fuera en astilla. Eso se utilizó en todo lo que es la cuestión de poda. Nos estaba haciendo falta un tanque atmosférico, ya que teníamos muchos problemas mecánicos. Así que se adquirió uno y se compró una retro, una pala retro, que el fin de eso es para hacer los 9.000 metros de cloacas que tenemos proyectado para llevar al 100% de cloacas a Maipo. Así que también estuvo presente la policía local con sus 48 cadetes, como les llamamos nosotros. Y bueno, contentos por todo como se viene desarrollando. Ellos el 20 de junio habían jurado a la bandera, así que también se les había hecho entrega de esa distinción, de ese diploma. La verdad que para la comunidad poder traer 48 policías locales es muy importante y se venía gestionando desde hace mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. ¡Viví Maipú en Verde! Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La policía comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. En el marco de los festejos del Bicentenario de la Declaración de la Independencia y continuando con el ciclo Maipú en concierto 2016, este sábado 9 de julio se presentó en el Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita Leandro Lobato. Una sala colmada aplaudió de pie al cantante y violinista santafesino dando el broche de oro para finalizar los inolvidables festejos por el Bicentenario. Bueno, un placer. Desde aquí un beso muy grande a la gente que está acompañándonos de su casa y sepan ustedes que es un placer enorme estar en este día especial para todos los habitantes de Argentina, en estos jóvenes 200 años, Bicentenario de nuestra patria, y ser parte de este ciclo, ciclo exitoso porque me estuvieron comentando de los espectáculos que han hecho ya en el ciclo y me toca ser parte de él y muy feliz de que así sea y con muchas ganas de tocar, obviamente. ¡Aplausos! 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 Si bien estaba donde nací, yo me buscaba por ahí No es solo la amistad que no se compre ni vete Solo no será cuando el pecho se siente Es algo que se alucina, no me sirva ni nada más No es solo la amistad que no se compre ni nada más Si bien termino siendo por los organizadores el protagonista No me gusta ser el protagonista El protagonista es el pueblo Es su gente, es su fiesta Yo simplemente vengo a ser parte y a animar esa fiesta Y a empujar esa fiesta Y sacar por ahí esa timidez Que por ahí alguno está medio tímido Que se olvide un ratito y que la pase bien Y que disfrute Y cuando me dijeron de ir a la plaza, al desfile No lo dudé Y obviamente quería regalarle un par de canciones Como anticipo de lo que vamos a hacer esta noche aquí Mirá, van a encontrar un resumen Un resumen de varios discos De latido, emociones, donde mueren las palabras De violinistos, que es el disco actual Pero también van a encontrar Un anticipo de 6 o 7 canciones Del disco que se llama Musiquero Y que está próximo a salir O sea, van a tener un anticipo Y el espectáculo que van a ver esta noche Va a ser el espectáculo del verano Del año 17 Así que si Tata y Aya Como decía Don Sisto Nos acompañan Verano del 17 Van a ver Este gran parte del espectáculo Que vamos a presentar esta noche a ustedes Aquí ¿Habías estado en Vaipú ya? No Había estado, sí Hospedado aquí Porque he hecho varias fiestas A la redonda Y conocía de quedarme aquí Pero bueno La primera vez que voy a tocar ¿Por qué el violín? Porque él me elige No, porque yo lo elegí Este, ha sido él El que me permite a mí expresar Al momento, al instante Lo que siento Y las cosas que me pasan por mi alma Y la verdad que Muy agradecido De que él sea el vínculo De transmitir todas las cosas Es una necesidad Que tengo de expresión Y él es mi medio de expresión ¿Qué te acompañan hoy en el escenario? El maestro Cristian Guzmán Mi compañero De los viajes A todo el mundo El Leo Vivas En la batería Y Daniel Bogado En el bajo Pablito Ramírez Que es mi sonidista Y el jefe de técnica Este Juanca Que es el chico Que arma y desarma Y monta Ese es el grupo reducido Que tengo Pero excelente Ya lo van a ver en acción ¿Por qué un gorrito? Siempre Y no sé pelado Te lo vimos poner Y no sos pelado Y una buena herencia Es culpable del gorrito Porque Doña Rosa de Bransen Me regaló Este destino Porque el gorrito Me ha dado identidad Una historia media larga Pero en resumen La bendición de esa señora Me acompaña Y me ha dado identidad Y voy a estar eternamente Agradecido por eso Mil gracias Y bienvenido a Maipur Bueno Gracias a ustedes Y un beso muy grande Señora Señor Desde aquí Sepan que Que hemos sido Muy bien agasajados Y muy bien atendidos Muchas gracias Y simplemente Voy a invitar A mi señor intendente Matías Rapanini Y a Ángel Mi compañero De ruta Para hacer entrega De un bolsito institucional Gracias Gracias Yo soy como los chicos Desesperados por abrir regalos Hermoso Bueno Sin palabras Gracias total Y para todos Hasta aquí Compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Los invitamos A seguir informados Las 24 horas En las redes sociales En la web Municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!